Paz Padilla sigue generando controversia con sus comentarios sobre la muerte. La presentadora gaditana fue una de las más afectadas hace un año después de perder a tres familiares en apenas unos meses. Primero era su madre, más tarde su marido y después su suegra quienes murieron dentro del mismo año, lo que tuvo a Paz Padilla apartada de la televisión y centrada en ver la muerte de una forma distinta al resto para superar ese trance. De hecho, la presentadora ha escrito un libro al respecto. El poco tacto de Paz Padilla con Lidia Lozano con su hermano recién fallecido. Sin embargo, Paz Padilla no gana para críticas y lo ocurrido en el último programa de Salva Me Diario no ha gustado nada a la audiencia. Tanto es así que Paz Padilla ha sido duramente criticada en redes sociales, exigiendo su despido y recibiendo insultos de todo tipo tras volver a dar su discurso sobre la fase de la muerte en uno de los momentos más críticos para Lidia Lozano, su compañera de profesión, quien hace apenas unos días perdía a su hermano por coronavirus. Lidia Lozano abandona el plató destrozada por la muerte de su hermano. Ha sido precisamente después de varias semanas con coronavirus cuando Paz Padilla ha regresado a Mediaset asegurando que ya era COVID-free. Ya estoy incorporada. La niña ha superado el COVID. Estoy COVID-free, gritaba nada más comenzar el programa. Pero Paz Padilla fue a más y contó su historia, asegurando que sus pulmones apenas podían llenarse de aire, para poco después confirmar que en su habitación escuchó a personas como entraban en parada. Las palabras de Paz Padilla sobre la muerte hicieron que Lidia Lozano saliera llorando de plató completamente destrozada por la reciente pérdida de su hermano. Las redes se ensañan con Paz Padilla por su desvergüenza con Lidia Lozano. Una falta de tacto de la presentadora gaditana hacia Lidia Lozano, pues llegó incluso a disculparse al ver a Lidia Lozano salir de plató completamente hundida. Así aseguraba al respecto, Lo siento, quería contar cómo lo he vivido yo para que la gente se conciencie de que el COVID es algo serio. A veces no lo es. He tenido amigos que lo han pasado sin pena ni gloria, pero es complicado. Y como lo he vivido en primera persona, lo he contado. Siento que Lidia esté así.